La verdad que ha sido un acierto, porque es importante para los chicos. Han venido muchísimas delegaciones, delegaciones de todos los colegios de distintos grados, primario, secundario, ahora están mezclados parte del secundario y parte del primario. Así que la verdad que muy contento de haber traído esto por intermedio de la Secretaría de Cultura y aparte creo que es ahí a donde tenemos que apuntar, a ver estas cosas que a veces algunos tienen la oportunidad y otros no tienen la oportunidad de ver. Caso de este museo itinerante donde tiene muchísimas cosas del mar, que nosotros al ser una provincia mediterránea a veces los chicos no tienen esa oportunidad o lo ven por intermedio de alguna lámina o algo distinto. Así que bueno, la verdad que contento de venir a verlo, estuve charlando con quien está a cargo de esto, que es quien me dice que había comenzado allá como niño haciéndolo como hobby y hoy se ha transformado en su profesión, ¿no? Y la verdad que, como te digo, creo que es a donde tenemos que apuntar, donde los chicos vean esto, donde se les abra la cabecita para ver otras cosas y bueno, teniendo esta oportunidad, ahí está la municipalidad y bien vos decías, a ver si vamos a poner un día más o no, sí, un día más, se va a quedar todo el viernes porque nos han solicitado, nos han pedido, hay chicos que no lo han podido venir a ver, gente del público que no ha podido, del pueblo que no ha podido venir a verlo. Pero bueno, esta es una gran oportunidad para que puedan venir un día más por lo menos acá en Huincarnanco. También por otro lado es esperanzador ver tanto movimiento en un lugar tan importante para Huincarnanco, donde fue que se gestó esta localidad y sobre todo con lo cultural, ¿no? Así es, con lo cultural, la mezcla de lo cultural con lo histórico, que también es, por supuesto, la historia es, pero recién hablaba con chicos de tercer año del IPET, con Marcelo Abay, con ellos y hablamos un poquito de eso porque claro, preguntan a ver qué es lo que se desarrollaba, qué es lo que hacían los trenes, qué es lo que bajaban, qué es lo que... Bueno, y les estuvimos explicando a aquellos que tenemos unos añitos y que ya conocemos cómo funcionó en aquel momento el ferrocarril en Huincarnanco, que fue como nacimos a la vera del ferrocarril, aparte es importante, ¿no? Que los chicos lo conozcan, por lo menos aunque sea desde lo hablado, de la versión nuestra. Hay un lugar que se ha recuperado, ¿no? Porque estaba un poco en abandono, bueno, hoy es otra... Es otra cosa, está el museo, algo tan importante, lo visitan permanentemente gente, lo visitan los colegios, o sea que es cierto, se ha recuperado la estación de trenes que es un símbolo importante para nuestra localidad y como digo, nuestra localidad nace a la vera del ferrocarril, entonces creo que son las cosas o las cuestiones históricas que tenemos que rescatar y que conservar. La basura que tiró acá, ¿puede matar una horca en Puerto Madryn? Sí. Totalmente, ¿sí? Una vez no se da cuenta de la magnitud de la basura, pero es real. Entonces miren lo que estoy haciendo yo, esto no lo inventé, ¿eh? Esto yo lo transmito, yo lo cuento nada más. ¿Saben qué es esto? Una botella. Una botella. ¿Y adentro qué tiene? Papeles. Papeles no tiene. Papeles no tiene. Papeles no tiene. Él dijo algo, el de atrás de todos. ¿Qué dijiste? Contaminación. ¿Qué palabra usó antes? Que el chicle es plástico, ¿no? Esto lleva acá adentro plástico. Acá adentro están todos los derivados del plástico, ¿sí? Mi chicle masticado viene acá, seco, ¿no? Todo lo que está acá tiene que estar seco. Pongo los envoltores y los caramelos, las galletitas, chocolates, el café, el azúcar, la bolsa de nylon que me dan en el súper. Todo eso va acá adentro, lo aprieto bien fuerte, lo compacto y cambia de nombre. Ahora se llama Ecoladrillo. Me pareció muy buena la charla y muy bien porque había muchos animales que no conocía y me sirvió para saber cómo era. Son más de 600 especies. Sí, me parece impresionante y un logro muy grande y lo felicito. ¿Qué te parece después la charla, no? Que es muy didáctica, se pudieron sacar las dudas y además deja un mensaje. Sí, deja un mensaje que también decía de la basura, de que se puede reciclar para incluso construir casas. Hay un tema también, que todos los animales que están acá son animales que encontró muertos, es decir, que no los mató. Eso está muy bien. Nicolás, contanos un poquito, ¿qué te pareció a vos? Me pareció muy linda la charla porque te dejo una enseñanza y está muy bueno. Eduardo hacía mención a que él de los 8 años que viene juntando estos animales, que se le despertó esta pasión y que dejó hasta su trabajo para poder seguir. ¿Qué te pareció esto a vos? Me pareció muy bueno porque le da importancia al ambiente para que no contamine. Bueno, él mostraba también algo, basura que se recolecta en el patio de una escuela, que seguramente a ustedes por ahí como alumnos también los toca de cerca, ¿no? Sí, bueno, sí, también porque ayudaba a los chicos que no tenían escuela, como por ejemplo sabiendo que a nosotros cosas que nos sobran y a chicos que les faltan con los biodoladrillos o algo así. Tienen la iniciativa de hacer con ladrillos reciclados, que le llaman, que son hechos con basura, de armar un aula en un lugar que, bueno, los chicos no tienen acceso. Este es uno de los mensajes que dio. Sí, exacto.